En avanzado estado de descomposición fue hallado el cuerpo de una persona de sexo masculino sin identificar en el sector conocido como El Basurero, en la vereda Varas Blancas, en el corregimiento San José de Oriente, en la base SAR. El hallazgo del cadáver lo hicieron algunos vecinos del sector quienes al sentir el mal olor que salía de la improvisada vivienda, se acercaron y lograron avistar el cuerpo en estado de descomposición. De inmediato dieron parte a las autoridades y una comisión se trasladó al sitio para realizar la inspección respectiva. Se conoció por algunos residentes de la zona que al hombre presuntamente lo mataron a machetazos, información que se espera sea confirmada por las autoridades. Algunos habitantes del barrio El Mirador identificaron al oxiso como Albert Ardila, identidad que hasta el cierre de esta emisión no había sido confirmada por las autoridades, ya que esperaban la presencia de los familiares. Una comisión de la Policía Judicial realizó la inspección al cadáver y se iniciaron las investigaciones para esclarecer este hecho. Ricardo Rojas Osorio, especialista en moda masculina y femenina, diseñada y confeccionada de manera exclusiva, agenda tu cita en el celular 318-401-0676. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia.